A la Fuerza Armada Nacional, cuando estuve preso en la cárcel militar de Ramo Verde, les envié un mensaje con una reflexión. Que no dispararan, que no reprimieran al pueblo. Que sean fieles a la Constitución y a lo que es el mandato de proteger y de no agredir al pueblo venezolano. Hoy, quiero mandarle un mensaje con otra reflexión. Estamos en las puertas de que se materialice un proyecto, o que intenten materializar, un proyecto de aniquilación de la República que ustedes juraron defender. Yo los invito a que no sean cómplices de la aniquilación de la República. Que no sean cómplices de un fraude constitucional. Que no sean cómplices de la represión. No sean cómplices de un grupo cuyo único interés es mantenerse en el poder. En los próximos días, si se persiste en llevar adelante el fraude constituyente, ustedes tienen una oportunidad. Desactiven el Plan República, ya. Y de esta manera, tengan la seguridad que ustedes contarán con el pueblo y con las leyes. Contarán con los ciudadanos y con la constitución, que estarán allí para defendernos.